Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Ya están domados mis sentimientos, mejor así Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me ha arrancado, ya estoy en paz Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Te espero siempre mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre mi amor, sé que un día llegará Te espero siempre mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre mi amor, no me olvido y te quiero Te espero siempre mi amor, sé que un día volverás Hola Manu, eh Amparo, nada, solo para saber si todo va bien Y nada, un beso muy fuerte, venga Hola Manu, soy Juanjo ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, eh Hasta luego Hasta luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?